hola qué tal yo soy andré gestor rojitas sports bienvenidos a este canal les agradezco muchísimo estar visitando este canal y les invito a suscribirse les invito a este que se suscriban al canal porque en este canal hablamos de muchas cosas que no hablan los medios normales que no hablan los medios comunes como pongan el nombre pongan el nombre que quiera nosotros aquí decimos la verdad solamente la verdad y nada más que la verdad decimos las cosas en contexto y hablamos de temas tan controversiales y no tan controversiales pero también hablamos de cosas buenas también hablamos de cosas malas le tiramos a todo el mundo y pasamos un buen rato así que le invito a que se suscriba a este canal le invito a que deje sus comentarios en los vídeos y además de jesús me gusta porque acá en rojitas sports queremos no solamente informarlos y no entretenerlo así que vaya suscribas al canal y apóyenos en este en acá en youtube nos vemos en el próximo vídeo yo soy andré gestor rojitas sports chao